Calles sin edades Salven y bajan, gastando la vida en un santiamén Sacre querro me planta en cada mañana La aventura humana de seguir en pie Colegiales gritos despiertan mis días Bulliciosamente sin ningún cuidado Aunque no lo quiera a las diez y diez Una vivia pleno en París Nada más ajeno en París Ciudad de coquetas con mil marionetas Llevándose bien Carrusel brillante en París Cabalgando infancia feliz Un crepa al instante Un croissant crocante Servido en papel Lo posible es cierto en París Imagen y reto sin fin Sos el gran regalo que algún sabio mago Me hizo recibir Soy la itinerante de a pie Con un alma errante Mi fe Que sueña aún te quiero Mientras los agüeros Mientras los agüeros Guiñan en francés Y París Y París que vuelve una y otra vez De a pie Mientras los agüeros Mientras los agüeros De a pie